Ok, muy bien, buenos días a todos chicos, bienvenidos a la clase de hoy. Mande, ¿qué pasó, Victoria? Es que me compró algo. ¿Qué te compraron? Mi copo una bolleta de Totolac. ¿Ah, sí? ¿Unos juguetes de doctora? Ajá. ¡Qué padre! Ok, muy bien. Perfecto. Bueno, hoy vamos a trabajar una clase bien bonita. Es un tema que me gusta mucho. Déjenme compartirles de qué se trata. Y pues bueno, esta va a ser la actividad que vamos a realizar. Es en el cuadernillo de educación socioemocional, la número 12. Si está por ahí mamá contigo, dile que te ayude a buscar esta actividad, ¿ok? Y esta actividad se trata de los amigos, de cómo podemos ser mejores amigos. Ok, y bueno, para esto vamos a ver un video, un cuento en video, para que podamos entender cómo podemos ser todos amigos. Ok, entonces mientras buscan la página, es la actividad número 12 de educación socioemocional. Mientras vamos a pasar lista en lo que van buscando, este, la página, ¿sale? Ok, ¿qué les parece que hoy pasemos lista diciéndome su juguete favorito? Así como el que nos enseñó Luciano. A ver, Leonel, si sí nos escuchas, dime cuál es tu juguete favorito. ¿Cuál es tu juguete favorito? ¿Te está escuchando el maestro? Contéstale, ¿cuál es tu juguete favorito? Sí, te escucho, ¿cuál es? El juguete más pequeño. ¿Un juguete pequeño? ¿Te gusta un juguete pequeño? Ok. Muy bien, vamos con Sofi y Valentina, ¿cuál es tu juguete favorito? ¿Está listo? Ya. El juego favorito es el Nintendo. Swish. Ah, ¿el Nintendo? Swish. Sí. O sea que te gustan los videojuegos. Sí, el de Mario Bros., el de Mario Kart, Donkey Kong. Donkey Kong. Ok, perfecto. Ok, Hatsiri, vámonos con Hatsiri. ¿Cuál es tu juguete favorito? Una bici. Una bici, ok, perfecto. Ya anda por aquí Leo, ¿sí llegó o no llegó? Creo que no, ¿verdad? A ver, déjeme revisar rapidísimo quién llegó al final. No, no ha llegado Leo. Muy bien, entonces vamos con Victoria. ¿Cuál es tu juguete favorito, Victoria? Me imagino que los de doctora, ¿no? ¿O cuáles? Mi juguete es el mitotola. Sí, ya sabía, muy bien. Ok, Angélica, ¿cuál es tu juguete favorito? Mi oso. El osito. ¿Por ahí lo tienes? Sí. A verlo. Ah, ¿no? Ok, bueno. Juguete. Ando dormido todavía, ¿no? Ok, este... Kaylee, ¿cuál es tu juguete favorito? La arena. ¿Arena? ¿Arena mágica? Sí. Ok, te gusta hacer figuras con arena mágica, muy bien. Luciano, ¿cuál es tu juguete favorito? ¿El squishy o tienes otro favorito? Estos dos. El squishy y un osito. Muy bien. Es el cucabón. Ok, oye. Este, David, ¿cuál es tu juguete favorito, David? Los carros. Carros, guau, muy bien. Perfecto. A mí también me gustaban los carros cuando yo era niño. ¿Sí sabían que ya antes yo era niño? ¿Sí se imaginan eso? A mí me hubiera gustado estar chiquito otra vez y ser amigo de ustedes. Pero bueno, sí podemos ser amigos todavía. Déjenme checar quién sigue. Valentina, creo que no está, ¿verdad? Ni Dante. Este, Emiliano está un poquito malito. Pavel, ¿cuál es tu juguete favorito, Pavel? Si lo tienes por ahí, nos enseñas. O que te ayude, mami, a decirnos cuál es tu juguete que más te gusta. ¿Qué más te gusta? ¿Sí nos escuchas, Pavel? Creo que no. Bueno, Alondra. Alondra no se ha podido conectar. Ya tiene muchos días que no sé nada de Alondra. Ok, vámonos con Sofi Arias. ¿Cuál es tu juguete favorito? Sofi Arias, ¿cuál es tu juguete favorito? ¿Cuál? Los ponis. Los ponis, ok, muy bien, perfecto. A ver, ya está Pavel otra vez por acá. Pavel, ¿cuál es tu juguete favorito? Dile, qué tal, maestro. Dile, mi juguito de bombero. Órale, un camioncito de bomberos, muy bien. Perfecto. Vámonos. Gael Maximiliano, ¿cuál es tu juguete favorito? Sí. Sí, sí, todavía anda por ahí Gael Maximiliano. Ok, ya no lo veo. A ver si ahorita se conecta de nuevo. Este, Andri tampoco está. Gael Trejo, ¿cuál es tu juguete favorito? La excavadora. La excavadora. Oye, ¿la tienes por ahí? No. Ok, bueno, no te preocupes, pero qué padre, ¿eh? Qué padre que te gusten las excavadoras. ¿Has visto el video de Blippi, de la excavadora? Sí. Ok, perfecto. Bueno, chicos, entonces. Yo tenía Blippi y tengo una excavadora en casa. Ok. Luciano, sí me acuerdo qué le pasó a tu Blippi un día que lo trajiste a la escuela. Sí. Y le rompió la cabeza. Ok. Es que lo andabas aventando, por eso se rompió y luego yo creo que la jalaste. Ok, chicos. Bueno, entonces les decía que vamos a ver un video. Pongan mucha atención porque este video es de unos amigos y de repente llegó un amigo nuevo, pero ¿qué creen? No podía entrar con los demás. Ese era un gran problema, pero vamos a ver cómo lo resolvieron. Y así tú también, cuando tengas otros amigos, también puedes resolver algún problema para que ya puedan jugar juntos. Ok. Entonces, les voy a pedir que apaguemos los micrófonos. No se distraigan. Si está por ahí, mami, que nos ayude a que puedan estar concentrados, que no haya como muchos ruidos ahí ahorita en la casa. Es un cuento muy cortito. Está chiquito, pero es bien importante. Así que vamos a verlo. Por cuatro esquinitas de nada. Cuadradito juega con sus amigos. 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 Se tuerce. Se pone cabeza abajo. Se dobla. Pero sigue sin poder entrar. ¡Ser redondo! Le dicen los redonditos. Cuadradito lo intenta con todas sus fuerzas. Te lo tienes que creer. Te lo tienes que creer. Dicen los redonditos. Soy redondo. Soy redondo. Soy redondo. Repite Cuadradito. Pero no hay nada que hacer. Cuadradito. ¿Qué podemos hacer? Cuadradito es diferente. Nunca se ve redondo. Pues te tendremos que cortar las esquinas. Dicen los redonditos. Cuadraditos. ¡Oh, no! Dice Cuadradito. ¡Me dolería mucho! Los redonditos se reúnen en la sala grande. Hablan durante mucho, mucho tiempo. Hasta que comprenden que no es Cuadradito el que tiene que cambiar. ¡Es la puerta! Entonces recortan cuatro esquinas. Cuatro esquinas de nada. Que permiten a Cuadradito entrar en la casa grande junto a todos los redonditos. Ok, muy bien. A ver, les voy a hacer algunas preguntas. El que se las sepa, pues ya me va respondiendo. Ok, a ver. ¿Qué estaban haciendo todas las figuras aquí afuera en el patio? ¿Quién me dice? ¡Jugando! ¡Estaban jugando! ¡Estamos jugando! Así es, estaban jugando. Muy bien. Y luego, ¿qué creen? Sonó el timbre. Y se tenían que meter. Cuando sonó el timbre, ya era hora de meterse otra vez al salón. Y todos empezaron a entrar. Ok, todos ya empezaron a entrar. Pero el último, y que ya no podía entrar, era Cuadradito. A ver, ¿quién me dice por qué no podía entrar Cuadradito? ¿Qué no podía entrar? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no se? ¿Por qué es impunible? ¿Por qué no se? ¿Por qué no se? ¿Por qué no se? Este no está en la puerta y los demás podrían entrar. Sí, exactamente, a ver, algunos me dijeron, ajá, me dijeron que porque no cabe, que porque él es cuadrado, que porque la puerta no es igual a él, entonces, él cómo se sentía, mal, mal, triste, porque miren, ya estaba solito y se sentía triste, él quería entrar con los amigos. Ok, a ver, aquí chicos, pongan atención, ¿qué le decían los amigos para que él ya pudiera caber en la puerta? ¿Qué es? A ver, aquí está, mirad, cambia, cambia, cambia. Sí, le gritaban exactamente, ajá, le gritaban, tienes que ser redondo, tienes que ser como un círculo y él intentaba, intentaba hacer un círculo, miren, como que se apretaba, se doblaba, se estiraba y no, él no podía hacer un círculo, porque, ¿qué era? ¿un qué? Un cuadrado. Un cuadrado. Ok, entonces, ¿qué crees? Aquí yo quiero decirte algo. A ver, déjame, te ayudo tantito con el micrófono, apaguen tantito los micrófonos. Ahí, ayúdenme a apagarlos. Ahí está. Ok, fíjate bien, cuando tú tengas unos amigos y ellos te digan, oye, tienes que ir a arrancar esas plantas, oye, tienes que aventar este carrito, oye, tienes que ponerle el pie a esa niña para que se caiga, tú tienes que pensar bien lo que los demás te dicen, porque a lo mejor a ti no te gusta hacer eso, ¿verdad? Entonces, tú tienes que ser así como tú eres. Aquí, en el cuento, él era cuadrado, y aunque él quería ser como los demás para jugar con él, él tenía que entender que no podía cambiar. Él es cuadrado. Ajá, así es él. Entonces, aunque los demás te digan, oye, tienes que ser igual a nosotros, si a ti no te gusta, tú tienes que seguir siendo así como eres. ¿Ok? Bueno, entonces, fíjense bien. Ya que vieron que no se podía convertir en un círculo, ¿qué idea se les ocurrió? Cortarlo. Cortarlo. Sí. Pero, ¿qué creen? Que le iba a doler mucho si lo cortaban. Sí, sí iba a poder ser un círculo, sí es cierto, y ya iba a caber, sí es cierto, sí podría convertirse en un círculo, pero, iba a estar muy lastimado, muy triste, le iba a doler. Además, ¿qué creen? Él iba a extrañar ser un cuadrado, porque él siempre había sido un cuadradito. Entonces, a lo mejor iba a cambiar, pero iba a extrañar ser lo que él era antes. Y lo bueno es que esos amigos también pensaron en él, eso se llama inclusión, pensaron en él, hicieron un plan, hicieron como una junta, y se dieron cuenta que no tenían que cambiar al amigo, lo que tenían que cambiar era su forma de pensar, ¿verdad? Pero bueno, en este caso, ¿qué es lo que hicieron? ¿Quién me dice? No quiero una puerta, no quiero cortar puertas, ok, un cuadrado. Ok, ¿y qué creen? Que en esta puerta cuadrada caben los cuadrados y también caben los círculos, ¿sale? Aquí caben todos, y esa fue la solución y él por fin pudo entrar. ¡Los rectángulos! Los rectángulos también caben, también caben. Entonces, ¿qué crees? Que él pudo entrar por fin y pudo jugar con sus amigos y tomar la clase en el salón, estar muy feliz, ok, fin de la historia. Entonces, ok, ¿qué vamos a hacer? Te voy a pedir que ahí en tu cuadernillo busques, mira, fíjate bien dónde están. Esta es la página, esta es la actividad, ajá, de hecho aquí tenemos un código QR con el cuento por si lo quieres ver más veces. Pero nos vamos a ir más atrás y aquí vas a encontrar tres puertas. Una puerta es un rectángulo, una puerta es un cuadrado y una puerta es un círculo. Vas a recortar y vas a pegar acá la puerta que necesita cuadradito para entrar, ok, entonces, los que tengan por ahí sus tijeras y su resistol ya pueden ahorita comenzar a trabajar. Necesitamos poner aquí chicos una puerta, ¿sale? ¿Cuál puerta vamos a poner? Una que le permita a cuadradito entrar. ¿Cuál que le permita? Este no es, este no es, ese sí es. A ver, vamos, vamos haciéndolo que yo tengo el nuevo como otra vez. ¿Dónde está la recortada, bebé? ¿Dónde la recortamos? ¿Cómo, Luciano? No, no la recortamos. Ah, está hasta atrás de ese cuadernillo. Ay, ya, ya la recortamos, ya. Nada más avánzale unas páginas y vas a encontrar las puertas. Aquí, recórtala hasta acá. Ok, tenemos que recortar nada más una puerta, solo una, ¿eh? Y la vamos a pegar a ver si con esa ya puede entrar cuadradito. ¿Cuál puerta dijo, perdón? La que los niños se escojan. Los niños tienen que pensar cuál puerta le ayudaría a cuadradito a que pueda entrar. A ver, acércalo un poquito más, Sofí, acércalo, acércalo, ándale. Súper bien. Muy bien, ya terminó Sofí y Valentina. ¿Quién más ya terminó? No la encontramos. ¿No la encuentran? A ver, mira, fíjate, te voy a enseñar otra vez. Mira, aquí está el cuadernillo de educación socioemocional. Entonces, ya que encuentres esta, nada más tienes que avanzar más, 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 más. Y aquí vas a encontrar las puertas, mira. Ok, aquí van a estar las puertas. A ver, ¿quién más ya terminó? Leonel, ¿ya terminaste? Ok, muy bien, Leonel. Buen trabajo. Sofí Arias también ya terminó. Muy bien, Sofí Arias, bien. Sofí Valentina, ¿quién más? ¿Quién dijo yo? ¿Angélica? A Kaylee. Kaylee ya terminó también. Buen trabajo, Kaylee. Angélica ya. Leo, todavía ahí lo veo que está trabajando, anda un poquito dormido. Ok, ¿Pabel, cómo vas, Pabel? Victoria también ya está a punto de pegar la puerta. ¿Estás un poquito enfermo, Leo? ¿Sí? Yo también estoy enfermo. ¿Qué crees que varios de tus compañeros se están enfermando ahorita, les está dando fiebre y tos? Me fuego Santi. ¿Tu hermano? Me fuego Santi. Santi. ¿Quién es Santi? Tengo gripas. Santi, Santi, ¿Uno hacemos? ¿Otro hacemos? ¿Pero que se da aquí más? Que que se pone un yeso. Se pone un yeso. Pero ya no, pero ya no le pusieron un yeso. Ok, bueno, chicos, los que están un poquito malitos, espero que se recuperen muy pronto para que podamos estar en la fiesta de navidad. ¿Vale? Ok, cuídate mucho, Leo. Este, ¿cómo van? ¿Cómo van los demás? Ya, ya, a ver, enséñamelo, levántalo un poquito. Ándale, perfecto, David, muy bien. Muy bien, ya nada más faltan poquitos de terminar. Ah, Pavel, ya también terminó. Pavel. Ok, por ahí nada más espera Luciano. Este, Gael Maximiliano, ¿cómo vas? Gael Trejo, también te tiene la cámara pegada. No, profesor, es que no encuentro la actividad. Ok, está, es el quinto cuadernillo, así que está, digamos, como a tres cuartas partes de todo en engargolado por ahí la ven. Sí, mi nombre, maestro. Ay, muy bien, Kaylee, oigan, sí, muy bien, sigan practicando su nombre, por ahí yo siempre les pongo el espacio para la firma, de preferencia de los papás, pero qué buena idea que también ahí ustedes pongan su nombre. Sí. Perfecto, buen trabajo, Kaylee. Sí. Ok. ¿Ya Gael Trejo? Eso, Gael Trejo ya terminó. Gracias, maestro. A ver, Luciano, pues creo que ya eras el último tú. Muy bien, Luciano, porque también Leo ya terminó. Sophie está poniendo su nombre. Ok, muy bien. Oigan, pues, ¿qué creen? Que así como vamos a tener una fiesta de Navidad, todos podemos entrar a la fiesta. Si alguien dice, ay, no, es que no me van a invitar, es que mis amigos no van a jugar conmigo, es que a lo mejor no van a querer que yo esté en la fiesta de Navidad. ¿Qué creen? Que sí podemos todos ser amigos. Así como Cuadradito que lo invitaron y sí pudo entrar, así también todos podemos estar juntos y ser amigos. imagínense hasta le hicieron una fiesta de cumpleaños a Cuadradito también. ¿Vale? Oigan, ¿qué creen? Hablando de cumpleaños, este, déjenme, les comparto aquí rapidísimo. Estaba haciendo la imagen de los cumpleaños de diciembre. Aquí está, miren. Y el 21 de diciembre, es decir, en dos semanas, es el cumpleaños de Alondra, pero pues ya no la hemos visto y ya no se ha conectado creo que ni una vez a las clases virtuales pero es el cumpleaños de Alondra el 21. Ok. Y pues bueno, este, ¿qué más, qué más, qué más? Ya, ¿verdad? Ya todos terminaron, ahora sí. Les comparto la imagen de cuál va a ser la evidencia y el videojuego. que van a tener para el ratito. Ok, aquí está, miren. Entonces, la primera evidencia va a ser una foto de esta actividad donde acaban de pegar la puerta y la otra evidencia va a ser que jueguen de nuevo el videojuego que han estado probando estos días. Pero ahora, ¿qué creen? Ya no se trata de alimentos, ya no se trata de ir al baño, se trata de tener la ropa limpia. A lo mejor tú no sabes usar una lavadora, probablemente no, no sepas usar una lavadora porque además hay que conectar el cable a la luz y puede ser peligroso y agarrar jabón también te puede entrar a los ojos o así. Entonces, a lo mejor no vas a usar tú una lavadora, pero lo que sí puedes hacer es ayudarle a mamá a tender la ropa o a quitarle las pinzas y los ganchos y en este videojuego ahí sí van a poder jugar a que lavan la ropa. Este, a ver quién levantó la manita. Tú, Sofí. Dime, ¿qué pasó, Sofí? Yo fui, este, ayer de las actividades que se tenían que mandar, yo sabía que se tenían que mandar a las capturas de los videojuegos. De hecho, a ratito se lo mando, no sé si sea mi celular, pero a la hora que escaneo el código, a mí me manda directamente a Play Store, o sea, que tengo que descargar la aplicación, no me sale el juego como tal. No sé si se debe de ser así o... Sí, de hecho, el videojuego se descarga, en esta ocasión se descarga. Ajá. Bueno, era la duda, pero como siempre había sido como el link, entonces por eso dije yo, a lo mejor sea mi celular y por eso no las mandé. No, esta vez sí se descarga, ya si quieren ya que acabe la semana porque lo vamos a ocupar hasta el viernes. Ya si quieren, si les gusta, pues ya se lo dejan ahí y si quieren ya el sábado, pues ya lo borran el juego. ok, gracias maestro. Sí, bueno, entonces hoy vamos a practicar esta parte de tener nuestra ropa limpia, porque también eso es un hábito que nos ayuda a estar saludables. ¿Alguien iba a comentar algo? ¿Alguien? No, nadie, ok, bueno, entonces, este, ¿cómo? ¿Ya lo jugaste mucho? es lo que me dijeron sus papás que les gustó mucho este videojuego y que ya lo han estado jugando varias veces. De hecho, miren, ahí Sofía ya lo está jugando. Ok, Sofía Arias ya lo está jugando, perfecto. Bueno, chicos, este, les iba a comentar otra cosa a los papás. Bueno, entonces, este, ya aquí terminamos la clase o el tema. Espero que les haya gustado el cuento, a mí me gusta mucho el de mis cuentos favoritos y lo pueden ver más veces, ok. Bueno, papás, entonces, mañana tenemos el aseo para que el salón ya quede ordenado y quede limpio. Ahorita que estamos viendo los hábitos de higiene, necesitamos que nuestro salón quede muy limpio y también el viernes vamos a tener clase normal a las once. Lo que todavía no nos han confirmado es del lunes. El lunes probablemente no vaya a haber clases en ningún nivel educativo, tampoco en primarias y secundarias. Hasta ahorita todavía está como pendiente, nos tienen que confirmar. En caso de que no nos digan nada, que no nos confirmen, también los veo el lunes. El día que también está probable es el miércoles catorce, es decir, exactamente en una semana, porque ese día es mi cumpleaños y a lo mejor lo voy a ocupar para salir con la familia, todavía no estoy seguro, pero si no organizo nada, pues también los veo el miércoles catorce, que esos días ya estaríamos de forma presencial. yo espero sí poder estar con ustedes porque van a ser bien poquitos días los que los vea de forma presencial, así que déjenme checar, a lo mejor me aguanto y celebro mi cumpleaños hasta el sábado para poder verlos el miércoles. Ok, este y lo que sí, el que sí está casi ya seguro, es un hecho que no va a haber clases es el viernes dieciséis, ese para que vean si está ya a punto de confirmarse, entonces, pues son bien poquitos días los que nos quedan antes de navidad y pues sí me gustaría que podamos aprovechar lo más que se pueda, tanto para seguir aprendiendo como para disfrutar también los días que vienen, de la semana que vienen, pues son para que disfrutemos, para que rompamos una piñata, si quieren romper una piñata, ¿verdad? Ok, con muchos dulces, bueno, quiero romper una piñatita, sí, sí vamos a romper una piñata, nos la va a regalar la mamá de Kaylee y pues también este, la vamos a llenar de dulces, vamos a comer muy rico aquí en el salón y vamos a hacer como una fiesta de navidad, ¿sale chicos? Bueno, así que cuídense mucho, espero que no se enfermen para que puedan venir, si alguien no puede venir, ajá, adelante, mamá de Leonel, adelante, no se escucha, ya ven que a Leonel. perdón, perdón, es que se me cortó, este, ¿qué es entonces por fin lo que van a comer los niños ese día? Ahorita yo voy a poner como una lista de lo que pueden traer y a cada quien va a escoger y este, vamos a traerlo, digamos, como en toppers grandes o en recipientes grandes para que de ahí, este, todo sea para todos, de ahí podamos compartir. ok, entonces ya nada más, así que mi propuesta sería la misma que le den el mensaje, maestro. sí, sí, gracias, sí, también es adelante. Este, yo opinaba que fuera mejor pizza, que es más fácil y rápido de conseguir. Sí, de hecho, este, yo lo que les había comentado, si yo lo que les había comentado cuando se dio la noticia que íbamos a tener el convivio, era que podrían ser como casita feliz, pizzas, algo así que, que les gusta a los niños y que a lo mejor no comen cotidianamente, ¿no? que como un día especial. El punto es que obviamente no todos los papás pueden tan fácil adquirir o hacer un gasto así, ese sí. Otra es que nada más nos queda una semana. No sé cómo hay el que tengo con el mamá. David, otra más es que pues en muchas escuelas va a haber convivios y seguramente va a estar siempre saturado. Siempre pasa que se saturan los pedidos y que aunque nos digan a las once les vamos a tener su comida, siempre nos la van entregando hasta las doce, doce y media y una vez nos tocó, un año nos tocó que los papás que se propusieron para traer las cosas, no por culpa de ellos sino por culpa del lugar en que los atendieron ya muy tarde porque tenían muchos pedidos, trajeron la comida ya casi a la hora de la salida y ya ni siquiera pudieron comer los niños, se quedaron con hambre, se llevaron su comida así completa a la casa. Entonces, esos días sí están medio difíciles como para poder pedir algo y que lo traigan. Es todo un lío y que además también he tenido años donde a la vocal le dejan todo a ella solita y está difícil, ¿no? Porque poder transportar por ejemplo 23 cajitas felices pues no está como que tan sencillo. Y pues bueno, ya escuchando a varios papás que por el gasto y también por la premura creo que esta es una buena opción. Probablemente sí vayamos algún día a comer pizzas o a comer cajita feliz pero a lo mejor en otra fecha. No sé si les parezca bien para el 14 de febrero o alguna otra fecha que venga que podamos hacer otro convivio y ahí sí nos organicemos para pedir algo. Pero en esta ocasión por los poquitos días que nos quedan y por la dificultad económica de algunas familias yo creo que esta es una buena opción por esta vez. Y también digo también todas las opiniones pues sí valen. Yo por ejemplo ahorita lo que les estoy comentando es que vamos a traer para compartir. Si acaso en la familia de David que es quien lo está proponiendo les gustaría tal vez traer una pizza a lo mejor la cortan en cachitos más chiquitos eso puede ser lo que David traiga para compartir también se vale también se puede. Lo que yo les voy a poner en la lista son propuestas también y ustedes escogen de ahí y si quieren algo diferente algo que no viene en la lista pues también nada más me avisan qué es y lo agregamos no se preocupen. Ok bueno si ya no hay dudas eso ya sería todo cualquier duda que tengan pues ya me escriben más o menos más o menos ya tenemos algunas ideas ahí de lo que pueden traer ahorita se las voy a poner pero les digo siéntanse con la libertad de que si a lo mejor la mamá sabe hacer postres de algo o cupcakes o no sé y yo no lo puse en la lista pues nada más me avisan maestro a mí me gustaría hacerles cupcakes a los niños o algo así o yo sé hacer gelatinas con yogur pues yo quiero llevarle eso a los niños si se puede que propongan y este ya lo vamos organizando en esa lista ok bueno chicos pues cuídense mucho me dio mucho gusto verlos mañana no vamos a tener clase este así en videollamada les voy a grabar nada más un video para que ustedes lo puedan ver y hagan la actividad porque mañana vienen sus papás a limpiar el salón ¿sale chicos? bueno entonces cuídense mucho para que no se enfermen les mando un abrazo a todos y diviértanse dale gracias papás gracias maestro gracias a ti bye papá bye chicos bye cliente bye maestro bye nos vemos en una dos y tres bye